Música Eso que no quiero yo lo sé, no es la cosa más difícil de explicar Como cuando me decían entre decir y el hacer, hay muchas cosas de ver Hay que tener que son partida, mi tierra querida, como el sol que conmigo camina Che que vive per il money, che que suda per mandar un po' di money Che que vive per il money, deja en tu cabeza, eso que realmente te interesa Eso que te mueve la endorfina, es mi mochila, yo no me quedo nunca sin gasolina Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, 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 me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Pienso en la palabra que nunca te he dicho, como ese bicho que me se pone adentro Cuando no siento sentimiento, mana voce mi dice adelante Adelante, América Latina, un barrio, un pueblo, una lucha que camina Y seguiremo siempre para arriba, siempre para arriba, siempre para arriba Más pa' arriba, esa es la vida Como el cuarto se partito lontano y no se mete più la riva Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Ay, ay, me duele la cabeza Ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Ay, ay, me duele la cabeza, ay, ay, como me duele Ay, ay, me duele la cabeza, viajando sin duda y sin presas Gracias por ver el video.